Entonces vamos a rezar a Dios, alabar a Dios. Aquí estoy en Cancún, enfrente de un puerto. Vamos a darle gracias a Dios por este día tan hermoso que nos ha concedido un día más de vida, un día más de vida para hacer el bien, para crecer en la fe, para que se te vayan todos tus temores, todos tus miedos. Para pedirle esas gracias que necesitas para agradecer a Dios, agradecer a Dios la vida, agradecer a Dios tantos dones que nos da. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre que nos purifica, que nos lava, que nos protege. Invocamos la sangre de Cristo sobre nosotros, para que se vaya de nosotros toda tristeza, toda enfermedad, toda angustia. Tenemos un Dios poderoso que nos ama. Dios poderoso que nos ama. Creo en un solo Dios poderoso. No temo la muerte, no temo ningún otro mal, porque tengo un Dios poderoso que me ama. Bueno, vamos a tener que aguantar aquí este ruido. Ya se pagó. Pues vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, alabar a Dios nuestro Señor por este día, darle gracias, alabarle, que se nos quiten todos nuestros miedos. Así sea. Entonces, vamos a reflexionar un poquito. ¿Qué fue lo que a esos cristianos les daba fuerzas para enfrentar las dificultades? Estaba viendo la película de San Pablo. Yo veía cómo sufrían esos primeros cristianos. Cómo sufrían. No es nada con lo que tenemos nosotros. Sufrían inmensamente y, sin embargo, estaban llenos de gozo, llenos de paz. ¿Qué era lo que les daba fuerzas para enfrentarlos? Estaban quemando vivos. Así como dice la película de San Pablo. Los están quemando vivos a todos. Y van a la muerte, van a la muerte como si fuera una fiesta, como si fuera una fiesta. Por eso los soldados se convertían, porque vían que las fieras en la mañana, a los espartáculos les infundía miedo, se les echaban encima. Y llegaban los cristianos indefensos y se sucedía al revés. Las fieras les tenían miedo a los cristianos. No se los querían comer. Los tenían que asusar. Sí, tenían que asusar. Así lo dice San Ignacio de Antoquía. Voy a tener que asusar los guiones porque si no, no me van a querer comer. Y yo quiero ser trigo limpio, triturado, para ver a Cristo, para estar con Cristo. Guay, esa fe es la que necesitamos. ¿Y qué era? ¿Qué era lo que les hacía pasar por esa tribulación? Porque tenemos que pensar lo que dice el Apocalipsis, que son siete caballos del Apocalipsis. Yo no sé en cuál vamos, ¿no? Quizá el primero fue el SIDA. El segundo, el coronavirus. Apenas estamos en el segundo, en el tercero. No sé en cuál estamos. Nos faltan siete después del... Cuando ya se calme todo lo del coronavirus, vienen los terremotos, vienen las calamidades y cosas esas. ¿Cómo lo vamos a hacer para pasar esa tribulación? Tenemos que ser purificados nosotros. San Ignacio de Antoquía fue triturado por los dientes de los guiones y nosotros también tenemos que ser purificados. Si hay alguien que ya está purificado, pues no tiene que pasar por esa tribulación. Lo dice el mismo Jesús. Uno será tomado y otro será dejado. Los niños huérfanos, las mujeres ninguneadas, golpeadas, abusadas, los trabajadores que fueron abusados, los sacerdotes que han sido fieles, los obispos que han sido fieles, que han cumplido con su misión. Uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos en el pozo, uno será tomado. No tengo que preocuparme de nada. Si yo ya estoy purificado. Pero repito, ¿cuál era la alegría, el gozo? ¿De dónde se acaban? Dos cosas. Primero, quedaron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y segundo, la esperanza de la llegada del reino de nuestro Señor. Estas dos ideas tienen que cuajar. Tienen que cuajar en nuestras vidas, hermanos. Tienen que tener sentido. La llegada del reino de Cristo, la victoria final sobre el demonio, el pecado y la muerte y la venida del Espíritu Santo. Por eso les digo que este Pentecostés lo debemos tomar como si fuera el último y definitivo Pentecostés. Para llenarme de ese gozo, de esa alegría que nadie me pueda quitar. Así lo dice Jesús. Ahora sufriréis, ahora lloraréis. También los apóstoles pasaron por el miedo, pasaron por la pasión. La misma Virgen Santísima pasó por la pasión y era santa, era inmaculada. Y pasó por la pasión. Y Juan, el apóstol, también pasó por la pasión al lado de María. Sufrió, pero sufrió menos porque estaba al lado de María. Se suponía que él estaba consolando a María, pero era más María, la fortaleza de María. Que no peleaba, que no discutía, que no insultaba a las autoridades, que no se peleaba con los soldados, sino que sufría. Y es el modelo del remanente fiel. El remanente fiel es sufrir. Esta pasión de la iglesia que estamos sufriendo, sufrimos. No insultamos, no acusamos a nadie, simplemente sufrimos la pasión de la iglesia. Sabemos que la iglesia tiene que morir como su maestro y después resucitará. Bella, hermosa, la nueva Jerusalén. Entraremos en cielos nuevos y tierra nueva. La llegada del reino. Qué cosas tan hermosas nos son prometidas, hermanos. Y si nos llenamos de esta alegría. Y si nos llenamos de esta fe, y si nos llenamos del Espíritu Santo, entonces podríamos pasar por tres, por cinco, por diez años de tribulación, todos los que quieras. Fueron años de persecuciones los que pasaron los cristianos. Nosotros no estamos sufriendo como los primeros cristianos. No me vengas que estás sufriendo tú como los primeros cristianos. Que los quemaban vivos, los quemaban, les echaban betún. Y cuando los quemaban vivos, su cuerpo se volvía como un pan y salía incienso, olía a incienso sus cuerpos quemados. Así lo cuentan de este santo mártir y que el fuego se volvía como una ola de un barco. Y se doraba su cuerpo y de repente, como si un cascarón se rompiera, la sangre se derramaba y apagaba una enorme hoguera como de cinco metros de leña verde. Porque le ponían leña verde para que se quemaran lentamente. Y no fue atado, le dijo, no me ates, no estoy que me ates nada, Dios me va a dar fortaleza. Y ahí murió ese santo mártir. Están en las vidas de los mártires, que cuenta San Alfonso María del Ligorio. Entonces, dos cosas tenemos que hacer, hermanos. Primero, pedir al Espíritu Santo este Pentecostés, la novena de Pentecostés, que es muy sencilla. Decimos, un misterio del Rosario, Padre Nuestro que estás en los cielos, diez aves Marías. Y después, una sola calculatoria, una sola calculatoria. Repítela ahora mismo para que te la aprendas. Ven, Espíritu Santo, ven, mi Dios, a través de la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tomadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, a través de la intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tomadísima esposa. Ven, mi Dios, ven a mi corazón. A través de la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María, tomadísima esposa. Llena mi mente de luz. Esto ya no es parte de la calculatoria, pero eso es lo que tienes que estar pensando. Llena mi mente de luz. Llena mi corazón de paz, de paz interior que nadie me puede quitar. Mi paz os dejo, mi paz es doy. Recibid el Espíritu Santo. Mi paz os dejo, mi paz es doy. Reciban el Espíritu Santo, reciban. Sopló sobre ellos, sopló sobre ellos. Pedir ese soplo a Jesús. Señor, dame ese soplo del Espíritu Santo. Sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que nada te puede quitar. Ni crisis económicas, ni enfermedades, ni que te apachurren al perro, ni que se te muera tu marido. Sí, hay que rezar por las viudas alegres, que también, gracias a Dios que hace el mundo de su marido. Algunos dan gracias a Dios, pero no para todas es tragedia. Algunos ya son viudas alegres. Muy bien. Entonces, le damos gracias a Dios. Fíjense qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Primero, decida, te puedes confesar, te puedes arrepentir, puedes cambiar de vida. Puedes decir, Señor, perdóname, Dios te va a perdonar. Incluso le puedes decir, Dios, sáname, si te conviertes, también te sánan. Y después el coronavirus, sabemos que nos vamos a morir. Pues si todos nos vamos a morir, que no se va a morir. Eso es lo que decía San Agustín. Cuando nace un niño, no se sabe si va a ser rico, si va a ser pobre, si va a ser sabio, si va a ser tonto, si va a ser campesino, si va a ser rey. Lo único que se sabe cuando nace un niño es que se va a morir. Nos vamos a morir. Pero después de esto, viene a reinar con Cristo. Viene a ir al cielo, ganas de cielo, ganas de cielo. Y es el Espíritu Santo el que viene y nos va arrancando del mundo, las cosas del mundo. Tenemos tantas cosas, pero si tú lo vas a perder, lo dice mismo Jesucristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de bienaventurados. Y hay de vosotros los ricos porque lloraréis. Van a llorar aquí en la tierra, van a llorar. Porque si todo lo único que tienen son cosas del mundo y se te desbaratan tus negocios, te vas a suicidar, te vas a morir, te vas a desesperar. Yo tengo el caso de muchas personas que eran muy, muy ricas. Vino la crisis económica de 2008 y se desesperaron y se suicidaron, se suicidaron. Aunque seguían teniendo mucho dinero, pero ya no eran tan ricos y se deprimen y se angustian porque ya no pueden tener paris, ya no pueden tener reventones, ya no pueden ir a Las Vegas, ya tienen que vivir una vida más moderada. Si no les gusta la vida moderada, se suicidan. Porque no saben lo que les espera. Porque lo que nos espera no es la muerte, sino la resurrección, la vida eterna, estar con Dios. Sí, entonces, queridos hermanos, venga, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga, llenarme del gozo del Espíritu Santo, llenarme de la paz del Espíritu Santo y entender perfectamente que lo que viene después de esta pequeña purificación, pequeña purificación, después de estos siete caballos del Apocalipsis, viene el caballo blanco, viene Cristo victorioso, viene a reinar y nosotros con él. Pídanle esa gracia de nuestro Señor, pídanle a la Santísima Virgen que este Pentecostés se llenen de rezas tu rosario. En cada misterio dices esa pequeña ejaculatoria, ven Espíritu Santo a través de la poderosa intercesión. El corazón doloroso, inmaculado de María, como dice mi esposa, nueve días, si puedes, los últimos tres días o tres días de esos ayunas a pan y agua y vas a ver que nadie te va a quitar tu paz y tu alegría. Aunque se abra la tierra, aunque caiga la economía, aunque te apachurren al perro, aunque se muera tu marido, nada te va a quitar la paz, nada te va a quitar la alegría. Porque sabemos que Cristo es el vencedor del demonio, el pecado y la muerte y tenemos ese gozo, esa alegría en el Espíritu Santo. Nada más, queridos hermanos, que Dios los bendiga porque ahorita tengo otra reunión por Zoom. Así que bye bye a todos. Aquí estoy en este lugar molito, no sé si están viendo. Allá les pongo todo tranquilo, todo en paz. No hay ninguna ola. Sí, todo tranquilo, todo en paz. Gracias, les doy mi bendición. Que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto, que el Espíritu Santo te cubra con su sombra, que el Espíritu Santo te cubra con su sombra. Tiene de luz tu mente, de paz tu corazón, de gozo tu alma. Yo los bendigo en nombre de Patris, el Filio Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Bye. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.